La juventud tunera se destaca en el estudio, la producción, la cultura y los servicios. Estos muchachos y muchachas estuvieron representados por los delegados que participaron en la Asamblea de Balance de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Las Tunas. En el encuentro caracterizado por un amplio debate, los jóvenes expresaron que se deben diseñar estrategias para garantizar el acceso a espacios donde se promueva la recreación sana, culta y útil. A una comunidad a veces llevamos a una agrupación que esa comunidad no está preparada porque no conoce a esa agrupación o no escucha ese tipo de música porque no la hemos educado. Así lo planteamos, el gusto se debe educar, debe ser intencionada. Cada actividad que hagamos desde el punto de vista recreativo, político, cultural, deportivo debe ser intencionada hacia el lugar. La cita no excluyó temas como la poca atención a los jóvenes atletas y a los que se despiden del servicio militar activo. Asimismo, Yunias Kikrespo Vaquero, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, insistió en la necesidad de sumar jóvenes comprometidos a las filas de la organización. La Revolución Cubana también necesita que sus jóvenes abiertamente tengan un respaldo a la revolución, pero que sean parte también de la organización juvenil. Una organización juvenil que en primer lugar ellos sientan que los representa y una organización juvenil donde ellos sienten que sus preocupaciones se viabilizan a través de ella. Una organización juvenil que pueda ser capaz de transformar al joven en sí y a la organización de base donde actúa. Al concluir la asamblea se presentaron los miembros del nuevo Comité Municipal de la Organización y Mario Junier Gutiérrez fue ratificado como su primer secretario. Gianni López Brito, LTV Noticias.